Te voy a hacer una divinanza. ¿Pero que no sea de grosería cepocho? Sí. Una viejita con un solo diente hace correr a toda la gente. ¿Qué es? La campana. Esto es fácil de subir. A ver, otra. ¿Quién cuenta otra? Sí, que le diga el normal cacho. A ver, otra. Sale, pues. ¿Qué es el linchón? No, es. Tienes calas, pero no es pescado. Hace balas, pero no es más, que es el maíz. ¿Por qué? Porque el maíz. Porque el maíz. Tienes calitas. Y cuando hay si hay gris, se vacina. Y yo tengo la... Así. Muy bien, Pocho. ¿Quién cuenta otra? ¿Tú? ¿Víctor? ¿Tú? ¿Tú otra dividanza? El de la vela no sé si le cuento. A ver. Fuerte. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. A ver. A ver. ¿Qué es? Esto es bien fácil. ¿Qué es? Esto es bien fácil. A ver. Gracias.